Ya son 90 días en casa Bienvenida noventena Estaba viendo hacia el cielo Y se me antojó volar Bueno, pero en avión, así que hoy decidí hacer uno Capitánico, piloto listo, cabina lista Solo faltaba la aeromoza y esa iba a ser yo Ay, ay, ay Ya estaba todo listo para el despegue, ahora me tocaba dar las indicaciones Empecé con lo básico, las salidas de emergencia Pero después me ganó el relajo y... Ya, en serio Soy la barbeguía, mantengan brazos y accesorios en el interior del avión y no tomen fotografías, porfa Después pasé a los lugares para revisar que todo estuviera en orden Y ahora sí, me fui a sentar Ay, 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 me dan miedo a los avioles Pero pagan re bien, así que me aguanto El despegue fue todo un éxito ¡Mamá! Y ya estando arriba, ya no se siente nada Al menos que haya turbulencias, que espero que no Continuará Tan, tan El día en el avión continúa Ya me estaba poniendo cómoda Pero llegó la hora de los bocadillos A todos les di su vasito con agua y una galleta Bueno, menos a Perry, a él le di croqueta ¿Me ofrezco un vasito con agua? ¿Do you speak Spanish? ¿No tiene ámbrica? Bueno Uf, no pensé que esto fuera tan cansado De reversa, mami Después pasé a recoger la basura Pero de repente empezaron las turbulencias Y a mí me tocaba revisar que todo estuviera en orden Tiene que ir a su lugar, yo lo ayudo Ay, 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 ay Afortunadamente solo fue un ratito y el vuelo estuvo bastante bien Después de un ratito por fin llegamos a nuestro destino Y aún no se tenían que parar hasta que diéramos la indicación Solo pocos lo entendieron Muy bien, pequeño Cuando llegué al final me di cuenta que el piloto y el copiloto estaban formados Si ustedes están aquí, ¿quién manejó el avión? Díganme que es broma Me va a dar algo Tan, tan Noventa y un días en casa Vecino, ¿quieres jugar conmigo? Estaba en el jardín y me acordé que querían que fuera policía Así que manos a la obra Lo primero que hicimos fue cambiar nuestro atuendo Se me había olvidado la estrellita Ahora sí, marchemos Primero echamos un ojo al parque y al parecer todo estaba normal Hasta que nos dimos cuenta de algo muy extraño El rano tenía la mochila de la niña Pues de una larga platica nos dijo que él era el tío Y sí, nos los confirmó Disculpe compadre, que tenga buen día Ya me estaba poniendo en pose cuando Hay un robo en el castillo ¿Me escucha? No esperé más y fui corriendo para allá Ahí les voy Hay que saber caer con este Cuando llegamos lo cachamos en la jugada Seguía en la ventana Te jalaré de las patas por portarte mal ¿Pero qué creen? Nos explicó que ahí vivía y que se le habían quedado las llaves adentro Afirmativo, aquí está su bebé Así que le dijimos que tuviera más cuidado Después nos fuimos a descansar un poco Pero nos avisaron que se estaban robando un banco Aquí somos, Perry Este ladrón es nuestro Cuando llegamos al lugar de los hechos Nos dimos cuenta que tampoco era un robo Están robando un banco ¿Qué clase de broma fue esta? 92 días en casa Queremos salir, queremos salir Hoy decidí arreglar mi jardín Una cepilladita y ahora sí a triunfar La verdad es que es un trabajo muy duro Regué, podé, quité la hierba, barrí ¡Me atoré! Y en ese momento me encontré algo increíble Un fierrito que decía te amo La verdad me emocioné mucho ¡Wow! Eso me hice que subliminé Así que lo pinté para usarlo También encontré un nido de pájaro ¡Ay, Perry! Ya me cansé de haber sabido que era tan cansado Me hubiera quedado dormidita Por último puse flores y algunas piedritas Una flor para otra flor La verdad me estaba gustando mucho cómo iba quedando Acepto Puse algunas más para adornar la hiedra Y el te amo que encontré Y por fin terminé Estuvo pesado, ¿eh? Me senté a descansar y en un descuido Perry ya había hecho de las suyas ¡No, mis rosas! Y así acabó esta historia Tan, tan 93 días en casa Ya son demasiados Como ustedes lo pidieron, hoy iré de compras ¡Vamos! ¿En qué lío me metí? Lo primero que hice fue acomodar todas mis cosas Para que realmente pareciera una tienda departamental ¡Aquí serán los probadores! La verdad quedó bastante cool Tengo que ensayar las poses de maniquí Así, no, así, no, así, no Después de un ratito por fin llegaron los primeros Se probaron de todo Lentes, gorras, accesorios, zapatos O sea, yo no uso tacones Pues yo sí ¡Ay, ay, ay! Nadie vio ¡Ay, ay, 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 ay! Mejor se probó otro Con zapatos de tacón La niña se ve mejor Después fue a ver ropa Pero desordenó todo Tanto que me tardo doblando Y por último fue a probarse las cosas Perry, pregúntale si tiene otra talla Por favor, no me quedó Dice que no ¿No? ¿Qué? Oye, pero es mi ropa ¿Eso quiere decir que subí de peso esta cuarentena? ¡No! Bueno, pero al menos se fue contenta Con las compras que hizo Bye Tan, tan 94 días en casa Ya me hace falta salir Estaba en mi sala pensando Todo lo que he hecho estos días Ya fui bombero, mecánico, veterinario, dentista ¡Ya hice de todo! Así que hoy decidí hacer mi propia disco Pues ya me hacía falta bailar Así que comencé a preparar todo Aquí hay amor, amor, aquí hay amor La verdad estaba muy entusiasmada por hacer esta fiesta Hasta me puse a sacudir Aparte vamos a festejar que ya somos 3 millones Aplausos Así que me esmeré muchísimo para que todo quedara perfecto Dice ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Ay, 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 ay Ya solo faltaban los últimos detalles Y ahora sí ya estaría todo listo para la pachanga Pachangón, diría yo No es por nada, pero quedó muy padre Ahora sí, fuera luces Continuará Tan, tan Y en la disco continúa Ahora sí ya tenía todo listo para comenzar con el reventón Todos juntos, cuando el DJ pone la música Bueno, solo faltaban los invitados Pero eso lo arreglé muy fácil Tú serás el que servirá las bebidas Tienes que hacerlo con estilacho Sin que se te caiga, claro Después le das unas vueltotas y listo Y ahora sí, ya que estaban todos Y empezó la fiesta Yo quiero poner una canción Así que dejé que fuera DJ por un ratito Y puso cumbias Bueno, hay que bailar de todo Venga No seas fresca, báilele Ya estaba por llegar mi mamá Así que puse la música que le gusta Después de bailar por un gran rato Bajé la música porque quería decir unas palabras Gracias a todos por estos tres millones Gracias por su apoyo y por su cariño Los amo Ya estaba por terminar la fiesta Cuando de repente llegó Michael Jackson Wow, no me lo esperaba La verdad la pasamos muy bien Y así acabó esta historia Tan, tan 35 días sin casa En serio, en serio, en serio Ya necesitamos salir Me estoy volviendo loca Como estaba tomando café Se me ocurrió hacer mi propia cafetería Así que empecé a sacar y acomodar Todas las cosas para que quedara increíble Uy, uy, uy Ups, perdón Cada vez estaba tomando más forma Solo faltaban pequeñas cositas Para por fin abrir Mmm, qué rico pan Tengo que admitir que se me antojaba todo lo que estaba preparando Ay, tengo ganas de comer Ya que tenía todo listo Ahora sí abrí ¿Y qué creen? Enseguida llegó el primer cliente Solo estaba esperando atenderlo Ya estoy lista Te voy a atender con mucho gusto ¿Por qué no vienes? No, no se paró a pedirme nada Entonces me di cuenta que solo vino a cargar su celular Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Después llegó alguien más Pero tampoco se paró a pedirme nada Así que Seguramente solo vino a conectarse al internet Y uno que quiere ganar dinero Continuará Tan, tan El día en la cafetería continúa Espero que llegue alguien que sí consuma Oh, wow, la invoqué Ya estaba muy emocionada Porque por fin había tenido mi primer cliente Y ahora sí a trabajar con todas las ganas del mundo Lau, caramel maquiato caliente con hexacaramelo en el vaso Y dos shots de café grande Estaba muy feliz porque todo estaba saliendo increíble Después llegó un cliente más Me llamo Perry Por cierto, me di cuenta que su acompañante no venía solo por el internet gratis Cuando regresé a la caja ya se me había juntado la gente No se enoje Así que me apuré lo más que pude Pero todo se salía de control Ay, 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 ay Te tengo La máquina se trabó No podía abrir el pan Y encima uno de los dientes ya estaba enojado Comas estas bananas y tranquilícese Oh, no ¿Qué acabo de hacer? Me desesperé tanto que mejor renuncie Ahora tú vende si yo compro Para que vea que no es tan fácil Quiero un cappuccino caliente grande Un frappe de chocolate Una concha Un cuadrito de jamón y queso Un vaso con agua Y dos galletas Cuando me cobró Me acordé de que no tenía dinero así que La dejamos para otra Tan, tan 96 días en casa Estaba viendo mi insta y me pregunté ¿Por qué casi no me siguen aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? Quizá me falta flow o saber posar Así que se me ocurrió una grandiosa idea Ir a una escuela de modelaje Cuando llegué Ya estaban algunas compañeras Esperando la clase Buenos días, yo soy Leslie Mucho gusto Ay, 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 perdón No te vi Lo siento mucho, compañerita Ya solo estábamos esperando Que llegara la maestra Y de repente llegó Oh, wow Sí, que es bella Mero nos dio una pequeña introducción Y nos dijo cosas básicas Que se necesitan Para ser una gran modelo Después nos mandó a maquillar Quería saber cómo lo hacíamos Yo no sé hacerlo Tengo que sacarme provecho Pues me pinté las uñas Me puse lo básico Y un poco de sombra A ver qué tal Nos llamaron para otra clase Pero antes me vi en un espejo Y... No me gustó Mejor me escondo La siguiente clase fue de nutrición Nos daban consejos De cómo cuidar nuestro cuerpo Pero como aparecía comida Ya me dio hambre Lo bueno es que nos dieron un receso Lo malo es que... Solo traje comida chatarra Ya ni modo Tan, tan El día en la escuela de modelaje Continúa Ahora nos tocaba la clase de pasarela ¿Con tacones? Primero teníamos que caminar Sobre una línea delgadita Sin salirnos Chispas Y yo que no tengo equilibrio Cuando por fin lo estaba logrando Ahora nos los puso más difícil Teníamos que tener libros en la cabeza Sin que se cayeran Sí puedo, sí puedo No, no pude Bueno, ahora nos fuimos a clase de etiqueta y protocolo Donde nos enseñarían algunas reglas Para comportarnos adecuadamente Dependiendo la ocasión Sepa tú La maestra me eligió a mí Para que le dijera ¿Para qué sirve cada cosa? Este es para embarrarle la mantequillita a tu pan ¿Dos platos? Bueno, uno es para el pozolito Y otro para el cereal Con esta regamos la plantita del centro de mesa Pero nada de lo que estaba diciendo era correcto Esta te la pones de pavero Porque luego hay gente cochinona Bueno, ya por último dije un mensaje Yo creo que no importa cómo comamos Mientras seamos felices Mejor nos mandó a la última clase Ahí nos enseñaron a posar Al principio estaba un poco tímida Pero después agarré callo Y empecé a descontrolarme Creo que la maestra se enojó Mejor me voy Tan, tan 97 días en casa Vete de aquí, Conoravinus Vete Estábamos en el jardín Cuando de repente escuchamos un ruido muy raro Así que fuimos a ver qué era ¿Aquí solo hay un shampoo? En donde lo escuchamos No había nada Pero se seguían escuchando ruidos Así que hoy decidí que fuéramos detectives Y el toque final Un momento ¿Por qué me hice bigote si también hay mujeres detectives? Y ahora sí estamos listos para comenzar la búsqueda Soy la detective Ah no, el detective McKenzie Le haré unas preguntas ¿Ha escuchado ruidos raros por aquí? Buscamos en todas las partes donde hemos escuchado ruidos antes Huella, huella ¿Qué quiero decir huella, huella? Después volví a escuchar algo ¿Estás seguro de no haber escuchado nada? Pues sí había escuchado Así que nos dirigimos hacia donde nos mandó Taran, taran, taran Taran, 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 taran ¿Y qué creen? Encontramos unas huellas Así que las seguimos Cada vez estábamos más cerca Tu primero pedí No inventen, lo vimos Tan, tan 98 días en casa Esto ya duró una eternidad Estaba pensando en qué hacer Y recordé que querían que fuera enfermera Me pidieron que me hiciera cargo de una paciente Primero pensé que era la que tenía una indigestión Pero no Era la que iba a tener un bebé Voy a ser madre O sea, bueno no Voy a tener un bebé O sea, ¿yo lo voy a sacar? Le llevé su desayuno Pero no sabía cómo acomodar la mesita Sí, sí puede Es como hacer una abdominal hacia adelante Así Mejor yo lo sostuve Acetónido de flucinolona Le puse una pomada Y me fui a descansar un ratito Después escuché que ahí venía ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién viene? ¿El jefe? ¡Ah! ¡Ah! ¡El bebé! Me puse nerviosa Pelusa por aquí, pelusa por acá Pelusa por delante, pelusa por detrás Todo estaba saliendo muy bien ¡Pújale! Y nació el bebé Después lo limpié, lo medí y lo pesé Para entregárselo a su mamá Y todo fue un éxito Como quedé muy sorprendida de lo que hice Me empecé a marear Hasta vi una tortuga en su suero Tan, tan Todo bien, todo bien La colita se te mueve Estaba en mi jardín aburrida Y de repente... ¡La chancla voladora! Bueno, era mi tenis Y estuvo a punto de irse a la otra casa Mejor busqué otra cosa que hacer Así que continué leyendo cartas De las que me habían mandado ¿Te amo? ¿Y me ponen una calaca? ¿Qué clase de carta es esta? Leí algunas más Y de repente regresó Perry con una carta No te la voy a enseñar Así que lo tuve que corretear por todo el jardín Ándale, Perry, déjame ver Por fin pude ver lo que decía Y la verdad me sorprendió muchísimo Así que lo tuve que convencer Para que le entregáramos El amor es perfecto sin el 978 Así que hoy me convertí en cartero ¡Vámonos! Pero no conté con que esta bici es demasiado alta Pasito, tun, tun, pasito, tun, tun ¿Hasta cuándo voy a llegar? Mejor decidimos ir caminando Y por fin llegamos Le dejamos la carta Y pensé que sería bueno correr, pero... Perry se regresó Y se metió por la ventana Ay, 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 ¿qué vas a hacer? ¡Qué atrevido! Me asumé Y vi que el celular vale Escúndete Así que me toca esperar aquí Ni siquiera traje lunch Tan, tan Bien días en casa ¿Qué? ¿De verdad? ¿100? Felicidades, felicidades Aunque no entiendo por qué estoy festejando Que he estado encerrada por 100 días Pero bueno, es una fecha especial Así que celebremos ¡Uh! ¡Oh no! Voy a tener que limpiar Creí que sería buena idea romper la piñata que hicimos el día del niño Nos cambiamos y ahora sí a festejar Dale, dale, dale Eso, Perry La verdad es que yo sentí feo pegarle Pero nos divertimos muchísimo Como se cayó completa Mejor nos echaron las cosas desde arriba ¿Qué? ¿Te ganaste 100 pesos? Pues yo me gané un sobre pedigree Recién filete Mejor lo intercambiamos Después llegó el momento de comer Perry tenía a su acompañante Y yo pues... Pues al cabo que ni quería estar acompañada, ¿eh? Me como el pastel sola Oh, príncipe, ¿dónde estás? Ven a mí Como no encontré a ningún príncipe Me puse a bailar con la rama Vivo por ella, yo tan... Ay, no Y la chona se mueve A ver no qué le gustó Después bailamos Perry y yo Pero no por mucho tiempo Porque... Perry desapareció Mientras yo seguía bailando sola Bueno, la pasé muy bien 100 días en casa Junto a todos ustedes Aunque sí, ya se ve Que no estás a gusto ahí Tan, tan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!